Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a este espacio. En el día de hoy les voy a platicar sobre la telenovela Minas de Pasión en su siguiente capítulo. Dicho todo esto, inicio con los detalles que tú necesitas saber, enterarte y por supuesto disfrutar conmigo. En la telenovela Minas de Pasión vemos cómo Sebastián y Leo platican arduamente pero en esta ocasión estarán platicando sobre Victoria, la ingeniera que tiene a todos cautivados y que los está hechizando a cada uno. Vemos en la telenovela cómo las personas se quedan impactados con Victoria ya que es una mujer bastante inteligente y ahora mismo es una de las mujeres que está dando mucho de qué hablar al igual que Gigi. Gigi está ganando gran parte de las elecciones y esto pone en amenaza a Roberta o sea que Roberta podría estar debajo en todas las elecciones y así que las cosas cambian porque Roberta siempre tenía la gran mayoría de votos entonces en esta ocasión vemos cómo Gigi la está superando. En la telenovela Sebastián y Leo se juegan otra vez por Victoria. Se le estarán jugando y Leo dice que se va a divorciar simplemente para que Victoria pueda hacerle caso. Victoria dudo que le haga caso ya que como podemos ver ella se convenció a sí misma de que no podía enamorarse de Leo y lo único que tenía que hacer era tratar de vengarse lo más que pueda para de esta manera acabar con la felicidad de todos. Sarah juega con la mente de Nicolás y le dice que Victoria es la causa por la cual su familia se va a destruir. Le dice a su niño Nicolás que lo mejor es que él corte todo vínculo con Victoria porque Victoria le quitará su felicidad. Le dice a Nico que ella ahora mismo es su nueva madre o sea que Sara es la verdadera madre de él y le asegura que si ellos estarán juntos Sara lo va a proteger. Está manipulando al niño para que el niño le tome asco y odio a Victoria. Nicolás siente que Victoria es su madre. Al abrazarle le dice que siente el mismo olor, el mismo cariño y el mismo afecto y le dice que le recuerda a su mamá y que por eso el niño está tan nostálgico. ¿Qué opinas tú de estos detalles? ¿Qué te parece todo lo que yo te he platicado? Comenta y suscríbete en este canal para más.